Ven a correr y a divertirte con toda tu familia. Un kilo de ayuda y Snoopy te invitan a correr 5 o 10 kilómetros, o caminar 3 kilómetros en compañía de tu mascota. También tenemos categorías infantiles. Compra tus boletos en mx-race.com y asiste este 25 de noviembre a la segunda sección del Bosque de Chapultepec, el pulmón de la ciudad. Juntos corramos por ellos, por los más pequeños de nuestro país. Oigan, ¿a poco no les encanta que la Ciudad de México se haya llenado cada vez de más gente que se entusiasma y que corre, y sobre todo cuando es de por una causa? Entonces yo creo que todos hemos ido en algún momento al súper y nos hemos encontrado una tarjetita. Y pues ahí cuando ya vamos a pagar y resulta que te dice, pues, que un kilo de ayuda. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre esta carrera que se va a realizar a finales de noviembre. Ahorita vamos a dar la fecha. Pepe está con nosotros nada menos para platicarnos sobre lo que significa esta cuestión de ayudar a través de un kilo de ayuda. Y es nada menos que Luis Fernando Martínez, que es gerente de proyectos especiales de un kilo de ayuda. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, bienvenido a La Buena Vida. Gracias. Oye, a ver, cuéntanos, para que mucha gente, vamos a empezar por ahí, para que entiendan el concepto, porque de repente el mundo está lleno de muy buenas intenciones. Claro. Pero muchas veces, o una de dos, o se queda nada más en intenciones, o dos, no sabe a dónde canalizar las buenas intenciones. Así es. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hace? ¿Cuánto tiempo lleva un kilo de ayuda? ¿Qué? ¿Realmente estamos ayudando? Claro. A ver, cuéntame. Un kilo de ayuda tiene 33 años. Ya. O sea, mi edad. Como Cristo. Nuestra edad, nuestra edad. No, tú es más, tú, tú, si te ve millennial tardío, pero bien. Pues ya tiene 33 años, trabajando inicialmente por un tema de nutrición. Ok. A partir del 2014, voltemos a ver hacia el desarrollo infantil temprano, que estamos hablando sobre el desarrollo cognitivo, lingüístico y socioemocional, de los niños, buscando la plenitud. Nos dimos cuenta que el desarrollo infantil no solamente se tiene que llevar por medio de la nutrición o una buena alimentación, o dejando a un lado la anemia, que obviamente puede ser una enfermedad crónica, sino nos dimos cuenta que la estimulación temprana en la primera etapa de los niños de cero a dos años primordialmente y posterior hasta los cinco años, es de suma importancia para su edad ya como adultos. Entonces, nosotros trabajamos actualmente en eso de desarrollo infantil temprano. Lo que hemos visto en el supermercado es como una tarjeta, actualmente un sticker, cuadernos, otros productos con causa que tenemos, son para poder generar estos recursos. La intención es poder llegar a todas estas comunidades donde estamos, que es Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Estado de México, Sinaloa, Puebla, Jalisco. Principalmente los primeros que mencioné son los estados más pobres de toda la república. De hecho, sí. Entonces, es donde más carencia hay, tanto alimentaria, carencias de servicios de salud, carencias de actividades físicas que requieran los niños y, pues, eso es lo que necesitan todos ellos para poder crecer y ser unos adolescentes y adultos del bien. Oye, este, obviamente una labor a través de los 33 años habla de que, pues, se necesitan acciones continuas, ¿no? Porque, porque a veces nosotros decimos, por ejemplo, como el caso del temblor el año pasado, que, obviamente, pues, ahí se notó que la sociedad estaba, pues, es muy solidaria. O sea, empezó a ayudar a todo mundo, pero de repente como que fue escaseando la ayuda o fue minando. Digo, porque cada quien, obviamente, ya se focó en lo que eran sus actividades diarias, pero a veces salimos y es como una carrera, vamos a, un poquito. O sea, sí, al principio tienes todo el empuje y después, pues, ya se te olvida. ves las tarjetas, ves los stickers y ya no te, te provoca, te emociona, ya no le diste seguimiento. A lo mejor muchos de ustedes no saben a dónde se van, como nos acaba de mencionar este Luis Fernando, este, la ayuda. Entonces, se necesita de acciones continuas y de qué forma, por ejemplo, porque yo sé que sí hay gente que, 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 que le gusta y que, qué bueno que cada vez hay más personas que quieren, están buscando una causa, pero que tampoco les minen, ¿no? Esta cuestión de, pues, no te puedo donar, este, pues, todo mi sueldo, no te, aunque yo quisiera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo para estar de una forma continua? Sobre todo con, apoyando a los chavitos que sí son el futuro. O sea, realmente nosotros, sí, este país y todo el mundo necesita, pues, de gente que, que no esté pensando en irse al narcotráfico, que no esté pensando en migrar a otro lado, este, por necesidad, como ya vemos que se está dando estos fenómenos. O generar violencia en su mismo ámbito local. O generar, exacto, o simplemente perder algo que es tan importante que es la autoestima, ¿no? Así es, es de suma importancia. Entonces, ¿cómo, cómo invitamos o cómo invita ahora, o cuál es la acción que sigue para que la gente sepa que un kilo de ayuda sigue, pero, pues, pilas, con estas, con este compromiso que ya se aventó? Claro, claro. Tocando un poco de estos temas que has estado hablando, es muy cierto, todos, todos tenemos buenas voluntades en querer ayudar a alguien y tienes a alguien a la mano, como es un amigo, un vecino que tiene alguna necesidad, pero es algo muy focalizado. O tienes algún, algún, alguien en la calle que está en vivencia de calle, cerca de tu vivienda, donde tú vivas, este, y pues le das una torta, le das algo que comer, para que puedas, obviamente, pues, solamente satisfacer la necesidad de ese momento. Que, que a veces, ni siquiera es la necesidad del momento. Muchas veces es porque tenemos como sentimiento de culpa. Hay gente que me ha dicho, ay, no, es que. A eso quiero ir un poquito. Entonces, si está como, pues, dices, más bien no le estás ayudando. A eso quiero ir un poquito y es, es por la buena voluntad. O sea, al final la buena voluntad es, es, escasea a veces, pero es porque nosotros estamos muy, muy centrados en nuestra vida y en nuestras actividades. Claro. Entonces, no vemos nuestro panorama completo de cuáles son la realidad de nuestro país, cuál es la realidad de mi localidad y, y partir de esa necesidad que hay entre las diferentes, obviamente, causas. Porque todas las causas, ahorita estamos en el mes rosa, que es el mes del cáncer de mama. Bueno, fue el mes pasado, eh. Es octubre. Justo ahorita. Es octubre. Ah, sí, está acabando. Todavía estamos. Estamos en martes 20, ay, ya no sé. Sí, pero es quincena, que eso es muy importante. Sí, estamos cerrando. Estamos cerrando. Pero es una, es un mes como tú dices. Pero es un mes. Todo se pone rosa y todos somos, ay, si vamos a ayudar. Es una estrategia de marketing, por supuesto, que hace que a la gente le quede grabado que este mes, porque el 19 de octubre es en realidad el Día Internacional del Cáncer de Mama. Exacto. Pero, pues, lo hacen mercadológicamente todo un mes. Entonces, no podemos hacer, las marcas o las empresas no pueden hacer mes con mes una causa por mes. Porque, pues, tendrían solo 12 causas. No, además, hay una razón que yo también sí lo entiendo. Pero, cuando mandas el mismo mensaje, se desgasta. Se desgasta, exactamente. Entonces, es por eso la importancia que nosotros, como personas, tenemos que ser sensibles hacia la necesidad de las otras personas, o de mi localidad, o de mi país, y empatizar. Siempre es muy importante empatizar. Entonces, si tú empatizas con la niñez, precisamente, pues, obviamente, vas a abordarlo, vas a continuar trabajando y apoyando. Si no es en un kilo ayuda, en alguna casa hogar, no tiene que ser con efectivo. Puede ser con tu tiempo. Claro. Puede ser con esa energía que tienes. Puede ser con tu trabajo. Este, una buena actitud, una sonrisa. Híjole, la verdad es que cualquier cosa ayuda. O sea, y ves a un homeless o a una persona que está en situación de calle, es una sonrisa ayuda. Claro. Porque no sabes en la situación en la que él tuvo que vivir para llegar a ese momento. Entonces, sí es una buena voluntad, pero la buena voluntad se puede desgastar si no la focalizas, en verdad, de ser empático con las demás personas. Y es muy importante que nosotros, obviamente, tengamos esa empatía para que podamos continuar con la buena voluntad y no solo unas cuantas personas. Dejemos atrás de esa parte, pues, de que es solamente por quedar bien con alguien. Sí, porque muchas veces sí he escuchado a algunas personas esta cuestión de, ay, lo hago porque, porque pobrecito. Ay, no, o sea. O publicas en tus redes, publicas en tus redes de, ay, mira lo que hice, regalé, tuve. Pues no tienes por qué publicarlo, es por ti y para ti. No, no, y además el chiste es, este, pues, ayudar, que ese es el fin que todos estamos buscando. Entonces, oigan, cuáles son las, a ver, vamos, para que ustedes sepan y para que también se enteren de cómo pueden ayudar a un kilo de ayuda, métanse a Instagram, así tal cual lo escriben, un kilo de ayuda. Un kilo de ayuda. En Facebook y en Twitter, no hay pierde. No hay pierde. Y como vieron ahorita, ya ahí está, ahí están las tarjetitas para que ustedes las puedan identificar o los stickers, ahí cada que van al súper, pero ahorita vamos a platicar, ahorita regresando con Luis Fernando, sobre esta cuestión, esta iniciativa que seguramente va a entusiasmar con lo que yo abrí esta sección. Bueno, pues, que estemos en más pro en salud, pero también que seguimos ayudando a lo que es precisamente esto de un kilo de ayuda. Oigan, y además les quiero comentar, en Centro Santa Fe ya está la revista Only Santa Fe. Por favor, descarguenla para que ustedes tengan esta guía de estilo en donde ustedes pueden saber qué es lo que está en tendencias, en moda, en belleza, en qué van a comprar y sobre todo una entrevista con, bueno, varias de las amigas dicen que está muy bueno. Ah, bueno, que está muy buena la entrevista, este Osvaldo Benavides. Entonces, acuérdense, búsquenla en todo el poniente de la Ciudad de México. Regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. La Buena Vida La Buena Vida Oigan, regresamos, estamos aquí en La Buena Vida y estamos platicando con Luis Fernando Martínez, que es gerente de proyectos especiales de un kilo de ayuda. Y pues, como ustedes ya lo escucharon en el segmento anterior, bueno, se trata de ayudar precisamente a los jóvenes, a los niños, en Tepata, bueno, en esa época en donde pues lógicamente están necesitando ayuda, apoyo, sobre todo en estas áreas, varios estados en donde existe la marginación, obviamente socioeconómica, cultural. Pero bueno, entonces, en este mes de noviembre podemos ayudar, ¿de qué forma? Este mes de noviembre tenemos muchas posibilidades de poder ayudar. A ver, cuéntanos una. Nosotros, la licencia Snoopy y Pins, que todos la conocemos, a Charlie Brown y a sus amigos, se suma con nosotros, actualmente ustedes pueden ir al autoservicio, supermercado y pueden ver las etiquetas de Snoopy. Vamos a tener pronto la tarjeta de Snoopy también, que es obviamente emblemática de un kilo de ayuda y algunos otros productos. Pero, pues, lo más importante y lo más cerca que se viene y creo que es a lo que tú estabas mencionando sobre estar activos físicamente y saludables. Para que bajen mis kilos que tengo que bajar. Pueden obviamente participar en la carrera, en la cuarta carrera de un kilo de ayuda, que es el 25 de noviembre, la segunda sección del bosque de Chapultepec. Es una ruta de caminata de 3 kilómetros, categorías infantiles desde 100 hasta 400 metros y, por supuesto, para los que sí corren, 5 y 10 kilómetros. ¿Y para los de la tercera edad, como yo? También hay, hay categoría en 10 kilómetros para veteranos. Ok, entonces. Y, pues, traigo mi playera. A ver. Preparado, presumiendo, mi playera. Ah, está muy pro, miren, por lo menos. ¿Qué tal? ¿Y esta cómo la consiguen? A ver, cuéntanos, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo es que se meten a la página del corredor.com.mx. Ahí no se ve, mejor aquí. Que se meten a la página del corredor.mx. Ya me vi. Claro. Además, miren, no, espérame, es que ya me emocioné, vela. O sea, es que yo amo los cómics, o sea, y además con estos yo crecí. Entonces, ahí está. Ok, ahora sí, pongámonos serios. La verdad es que sí, ha sido una licencia muy simpática y como tú dices, todos crecimos con ella. Bueno, ahorita hay generaciones que se les olvidó, pero está muy padre que se mantenga vigente porque es un ícono Snoopy. Sí, es un ícono definitivamente. Y Woodstock y Charlie Brown. Toda esta amistad que hay entre ellos, entre mascota, mejor amigo, dueño de la mascota, los amigos, todo este grupo de amigos. Complicidades. Complicidades, exactamente. La infancia. Claro. Es por eso que nosotros volteamos a ver a Snoopy como parte de la estrategia que necesitamos involucrar en este país. Ok, entonces la gente quiere ayudar y quiere además meterse y convivir porque además se arma un buen relajito. Sí, es un domingo a las 7.30 de la mañana. Es temprano. Ahí está. Pero empiezas a activarte y a generar obviamente ciertas acciones con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, con todas aquellas personas que quieres pasar un buen domingo desde temprano. Ok. Y ya de ahí te puedes ir a desayunar, muy contento con la playera. Con familia, con los amigos. Exactamente. Entonces, la dinámica para que ustedes puedan adquirir su playera, obviamente la medalla que también viene de Snoopy, pues entran a la página delcorredor.com.mx. ¿Corredor? Delcorredor. Delcorredor. Delcorredor.com.mx. Ahí ustedes ingresan si quieren caminata de 3 kilómetros, categoría infantil o carrera de 5 y 10 kilómetros. Ponen qué talla de playera es la que quieren, si es mediana, grande, extra chica. A ver, esta... Esta es mediana. Sí se ve como amplia. Esta es mediana. Porque hay unas donde sí ha sido... A mí me queda pendiente. Bueno, entonces no. Ya me dijo, tengo que pedirla. Ok. Pero, les dan obviamente un kit, tenemos nuestra entrega de kits en Energy Fitness de Polanco. Ok. Que es un día previo, es el sábado 24 y ya listos para el 25, domingo, 25 o 7 de la mañana. Les recomendamos que lleguen antes, porque obviamente para que puedan entrar en auto y se puedan estacionar adecuadamente. Si hay donde estacionarse. Sí, dentro del bosque de Chapultepec, la segunda sección, hay donde estacionarse. Pero hay que llegar muy, 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 muy temprano. Ok, perfecto. O sea, es decir, 6 y media máximo, para que obviamente tengas lugar, porque se empiezan a cerrar las calles para la ruta de la carrera. Ok. La ruta es muy, muy bonita. Pasa por el Papalote, pasa por este... Por toda la... O sea, prácticamente... Toda la parte del lado. Todo el circuito interno de... Interno de la segunda sección. De la segunda sección del bosque de Chapultepec. Además, van a respirar. O sea, está padre. La verdad, sí se han aplicado mucho en el bosque para generar estas condiciones que sea agradable para toda la gente. Y de... Pero participan y cómo ayudan. O sea, qué costo tiene o cómo, cuéntame. La caminata tiene un costo de 275 pesos. O sea, muy accesible para todo el mundo. Y la carrera, 325 pesos. Muy accesible. Pueden ir a las... Pueden ir a las tiendas de Innova Sport. Pueden comprar en la página de AS Deporte. Este... Pueden súper boletos. Pueden pagar en Oxxo. En Bancomer. Y es muy sencillo poder adquirir este boleto. Obviamente, pre-registrándose. O incluso en la página del corredor. Si lo quieren hacer con tarjeta de crédito. Débito o Paypal. Ok. Entonces, ellos tienen su ticket. Ya tienen tu ticket. Tú ya tienes tu lugar apartado. Ok. Ya sabes qué playera tienes. Te sale tu hoja de responsiva. Donde tú dices que estás bien saludablemente. Sí, por favor. Básicamente, te firmas. Llegas el día de la entrega de paquetes con esa hoja. Que no se les olvide, por favor. Llegan ese día con su hoja. Les entregan su paquete. Ahí incluso pueden ver qué talla es. Por si no me... Sí, claro. Yo dije mediana y no me queda. Si no, lo van a hacer como las actrices que dicen que son talla 0. Y son como 12. Entonces, este sí. Yo sé de varias. Pero bueno. Sí, sé de varias. Entonces, este... Pero bueno. Ahí ya lo pueden encontrar, este... Su playera la pueden cambiar de talla ahí mismo. Oigan, yo llame la playera. Y la verdad sí está muy padre. Tienes que ir. Y además, ya veo que hay muchos... Además, qué bueno que se suman muchas empresas que están apoyando la causa. Entonces, la gente ayuda ya con pagar su... La gente ayuda ya con pagar su boleto. ¿Cuánta gente más o menos espera? 3,000 personas. 3,000 personas. Entonces, vas. Fíjate que estamos a muy poco tiempo de cerrar. Sí. ¿Cuándo cierra? Pues cerramos dentro de muy... En cuanto se acaben los boletos. Pero hasta ahorita, nosotros ya estamos a un... ¿Cómo cuántos llevan más o menos? Híjole, no quiero abusar de... Pero... Quedan tres, o sea, nada. No, pero ya estamos... Cerrando. Fácil. Quedará unos 300 lugares. Ah, pues... Eso está padre. Está muy padre. Está padre que la gente ya sabe de esta iniciativa, obviamente, y que va a participar. Pero entonces nos faltan 300 para que participen. Sí. Además, para que les toque escoger su playera también, oiga. Sí. Entonces... Para que tengan un buen lugar, porque luego se quedan afuera y ya estando afuera, ¿por qué? Y empezamos las quejas de yo quiero más, yo quiero... ¿Por qué no ponen más jugadores o más corredores? Entonces, la verdad es que lo importante es que nosotros como mexicanos dejamos todo al final. Ah, claro. Entonces, no dejen todo al final. Siempre, si puedes hacerlo hoy, hazlo hoy. Ya oyeron. Entonces, el próximo 20 y qué? 25 de noviembre. Segunda sección del Bosque de Chapultepec. Segunda sección del Bosque para que ustedes participen en esta carrera y sobre todo, además de divertirse, pues... Apoyan. Apoyen a esta causa que ya tiene 33 años y que, además de eso, que no solamente sean este mes, sino que de ahí ustedes tengan la conciencia de lo que es un kilo de ayuda y cada que vayan al súper, de alguna forma, ustedes puedan... Además, las tarjetas y los stickers no cuestan mucho. Entonces, para que ayuden. 10 pesitos, exacto. O sea, te gastas más en... Y lo más importante es que tengan la credibilidad de que en verdad los recursos llegan a donde tienen que llegar. Eso es algo muy importante. Muy importante. Síganos en redes sociales. Ahí pueden ver los videos, las fotografías de cómo lo hacemos, a dónde llegamos, cómo llegamos. Es muy importante que la transparencia que nosotros hacemos dentro de estas redes o otros medios o este espacio que tú nos prestas, es muy importante para nosotros, para que en verdad la gente tenga esta credibilidad. Pues, aquí en La Buena Vida a la gente le encanta ayudar. Entonces, qué bueno que viniste y el espacio abierto para esta cuestión. Gracias. Para lo que decían ustedes comunicar. Entonces, ya estamos. Muchas gracias. Oye, pues, qué bueno que viniste. Gracias, Luis Fernando Martínez, gerente de proyectos especiales de Un Kilo de Ayuda. Bueno, pues, yo soy Roberto Llan y ya saben, esta es La Buena Vida. Nos vemos el próximo... Pues, en breve. Ya saben que martes y jueves a las 12 del día estamos aquí a través de Radio TV.mx. Desde el corazón de la condesa. Por favor, sigan ahí, vean, si quieren morbosearle un poquito al Instagram, arroba Roberto Llanes, editor. Y pues, aquí nos estamos viendo. Bye. Ven a correr y a divertirte con toda tu familia. Un Kilo de Ayuda y Snoopy te invitan a correr 5 o 10 kilómetros. O caminar 3 kilómetros en compañía de tu mascota. También tenemos categorías infantiles. Compra tus boletos en mx-race.com y asiste este 25 de noviembre a la segunda sección del Bosque de Chapultepec. El pulmón de la ciudad. Juntos corramos por ellos. Por los más pequeños de nuestro país. Ven a correr y a divertirte con toda tu familia. Radio TV.mx presenta